Hoy, otra de mis peores experiencias en una cita. Esta fue de terror. Hola, soy Vero de Haringey. Esta cita fue cuando yo vivía en Washington. Así que a este chico lo vamos a llamar George. Él centroamericano, inteligente, refinado, súper caballero. Por eso fue que me animé a decirle que sí al George. Me invitó a comer algo y a ir al cine a ver una película de terror, Blair Witch Project. Y entonces le dije que no. De una, que no. Que en términos generales no soy miedosa. Yo no soy un gente así que le tenga miedo a los fantasmas ni cosas de esas. Pero las películas de terror las detecto. Es que no sé ni por qué, pero las detecto. Esa musiquita me da así como una cosa en la pancita y entonces ahí sí quedo con miedo. George insistió. Me dijo que la película no era tan miedosa, que de hecho había tenido muchas críticas, que fuéramos por hacer algo diferente. Ahora que lo pienso con ese vamos a hacer algo diferente, fue que me convenció. Me alborotó el sentido de aventura. Me pasó a buscar y fuimos a comer. Y por ahí todo comenzó mal. Pedimos un ceviche para compartir. Y George comía así como palito. Muy refinado, muy despacito. Y a mí me gusta el tema de los buenos modales. Eso para mí es algo importante. Pero aquel hombre comía tan lento y tan despacio que a mí me daba como impaciencia, como ansiedad. Yo sentía que para cuando él se terminara de comer el primer bocado, ya yo me había inhalado todo ese ceviche. Entonces yo no sé ni qué me estaba diciendo. Yo estaba tratando de controlarme el ritmo, viendo el ritmo de él, midiendo la situación, no entendiendo bien qué era lo que estaba pasando y con aquella angustia. Creo que la mente me jugaba trucos y me traspolaba yo aquello así como al sexo. Y decía no, 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 no. Luego fuimos al cine a ver Blair Witch Project y la película La Odié. A él se lo veía como disfrutando, viéndome aterrada y a mi circo de gestos y reacciones. Pues qué bueno que se divirtió. Si te entretiene verme sufriendo contando de mis peores citas, por aquí te dejo el link para que veas otro de mis videos. En ese sí hubo sexo, porque a George ni un beso le di. Dale like a este video, sígueme y compártelo. Cuando la película se terminó y yo me monté en ese carro, le hice un medio show, diciéndole que ahora yo me iba a ir para mi casa sola y que iba a pasar toda la noche asustada. Pero le di las gracias por acordarme que yo no tengo que ir a ningún lado que no quiera ir. Llegamos a mi casa, me bajé del carro, tiré la puerta y me fui. Y no lo vi más nunca. Ahora, George también tenía caras que no me quería ver más nunca. Claro que yo sé que fui yo la que sí decidió ir a ver la película. Pero por eso le di las gracias, por el recordatorio. No tengo por qué ir a donde no me gusta. No todas las citas salen bien, pero casi siempre uno puede encontrar algo por lo que estar agradecido. Llena tu vida de placeres que es saludable. Y sígueme por redes sociales, pero punto hot in here.